Poco a poco continúa tomando cuerpo el nuevo Depor. El último en llegar ha sido el portero argentino Germán Lux. El cuarto fichaje de los blanquiazules y que viene a luchar por la titularidad con Dani Aranzubía. Aunque este todavía podría salir del club si llega una buena oferta. No hay jugadores que se hayan ido, que se haya desarmado o desmantelado un equipo. Las intenciones son ascender rápidamente. Hay que ser cauto y tener presente que segunda división no es lo mismo que primera división. Eso está más que claro y nada, la verdad que muy ilusionado. El Meta, de 29 años, llega procedente del Mallorca tras finalizar su contrato. Tan solo ha firmado por una temporada en la que espera devolver al Deportivo a primera. Lo más importante para mí es un cambio de aire y eso siempre es bueno porque es como volver a empezar. Y después nadie garantiza ser titular en ningún equipo. Conozco y sé la trayectoria y que Aranzubía es muy buen portero, pero nada, yo vengo a competir. Germán Lux, experiencia e ilusión para la portería coruñesa.